Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de Conociendo la Biblia. Y hoy voy a explicarles brevemente, sencillamente, lo que se refiere al libro de los Proverbios. ¿Qué son los Proverbios? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Los Proverbios son enseñanzas breves, de tono poético, que resumen la experiencia diaria de un individuo o de toda la comunidad. Cada una de esas enseñanzas contiene una verdad útil para la vida concreta. Eso es un proverbio. Este libro que tenemos en el Antiguo Testamento pertenece a la literatura llamada sapiencial, o sea, a la sabiduría. La tradición le atribuye su autoría en gran parte a Salomón, como lo encontramos al comienzo del libro, en el capítulo 1, versículo 1, donde leemos Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los Proverbios se alucinan por temas, por ejemplo. Hay alabanzas, reglas de vida, comportamiento respecto de las demás personas, otros que hablan de la sabiduría de Dios, otros que hablan de la pequeñez del ser humano y muchos otros temas. Pero también pueden agruparse por géneros literarios. Por ejemplo, aforismos, que es el más frecuente, refranes, comparaciones, máximas, enigmas y alegorías. Como ustedes se darán cuenta, por lo poquito que ya dije, es un libro muy, muy interesante, muy sabroso para leer y meditar. En el libro de los Proverbios se percibe la influencia de la antigua sabiduría egipcia y también de la sabiduría de Oriente. Incluso se pueden encontrar textos de sabios que no eran judíos, no eran israelitas. Por ejemplo, en el capítulo 30, el caso del sabio llamado Abur, y en el capítulo 31, de otro sabio que tampoco era judío y israelita, era Lemuel. Esto también nos habla de la apertura que los sabios judíos tenían respecto de la sabiduría de otros pueblos, la cual era aceptada y era asimilada dentro de la fe judía. ¿Cuál es la idea de fondo del libro de los Proverbios? Una idea muy importante. El Señor es el creador del mundo y todo lo que ha hecho, lo ha hecho con sabiduría y las huellas de esa sabiduría divina han quedado grabadas en cada una de sus obras. Por lo tanto, la persona que ponga su atención y abra sus ojos a la realidad creada por Dios, esa realidad que lo rodea, esa realidad con la que convive cotidianamente, encontrará el camino que lo lleva a la vida consciente y que lo libra de la muerte. Lo importante es estar atentos, estar despiertos y buscar el orden establecido por Dios en el mundo y vivir conforme a Él. La adquisición de la sabiduría, entonces, supone ciertas condiciones, cierta apertura de la mente del corazón para poder encontrarla y poder saborearla. Hay que meditar la enseñanza de los sabios contenida en cada uno de los Proverbios, ya que los sabios son los portadores de la experiencia de vida, de esa experiencia de vida acumulada a través del tiempo. El ideal de estos sabios es descubrir y enseñar el arte de vivir bien. Lo que les preocupa es guiar al individuo hacia la felicidad y hacia el éxito en la vida. Miren qué interesante. Y ningún aspecto de la actividad humana queda fuera de la atención de los sabios y por ende de la sabiduría. De ahí que todas las personas encuentran, si lo quieren, consejos adecuados para cada momento de su existencia. El libro se abre y se cierra de la misma manera, con una alusión al temor de Dios. Capítulo 1, versículo 7, capítulo 31, versículo 30. El temor de Dios. El temor de Dios entendido como una actitud filial y reverencial respecto al Creador, al Dios Creador. Y ese sano temor es el principio y es la coronación de la sabiduría por la que debe regirse la conducta del ser humano. Y cierro con esto, algo que es también muy importante. La idea de retribución meramente terrena de las acciones humanas que encontramos en el libro de los Proverbios quedó superada por las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. No obstante, no obstante, hay que destacar la riqueza que posee este libro cuyos valores son permanentes al punto que es citado, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Un caso es el de la Carta de los Hebreos, en el capítulo 12. Queridos hermanos, queridas hermanas, espero que esta sencilla explicación del libro de los Proverbios les sirva y los anime a poder entrar en contacto con este texto de el Antiguo Testamento. Me despido hasta el próximo encuentro y, como siempre, acompañándolos con mi oración.